Hola, qué tal amigos de las redes sociales, soy Leonardo Torija, el gallo de la radio y este es un avance informativo. Elementos de la Policía Municipal de Puebla evitaron que un hombre de origen inmigrante se arrojara de un puente allá en Bosques de San Sebastián. En la Mixteca Poblana, en hechos diferentes, dos hombres fueron ultimados a balazos allá en el municipio de Izúcar de Matamoros. De regreso a Puebla, el candidato del PAN y sus aliados a la presidencia municipal, Mario Riestra, presentó a su equipo por Puebla, mujeres y hombres que lo acompañarán en su campaña. Mientras tanto, el representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado, Alfonso Bermúdez, dio a conocer que el próximo 12 de mayo será el debate entre candidatos a la gubernatura de Puebla. Y el abanderado de Morena y sus aliados a la gubernatura, Alejandro Armenta, repartió tacos de canasta allá en la calle 5 de mayo. De esto y mucho más, tribunanoticias.mx y las redes sociales. Excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!